104.3, una nueva experiencia. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Bueno, Emi, explícame los números bajísimos de COVID en Argentina. Bajísimos que tienen que ver con que todavía la variante Delta no está tan extendida. Sí, ya hay cada vez más casos y más provincias reportan que cuando hacen la secuencia genómica hay casos de variante Delta sin explicación, digamos que es de circulación comunitaria. Lo cierto es que ayer Argentina registró la cifra más baja de casos en 15 meses, un año y tres meses, son 622 nuevos casos, tengamos en cuenta que en un domingo, que es el fin de semana, hay menos carga y menos hisopado también, y 61 muertes fueron las reportadas ayer. Las muertes notificadas superan ya, sí, las 114.400. Y entre el sábado y hoy llegaron 2.800.000 dosis de Sinopharm, que ya es una noticia, como que dejó de ser noticia, que es la llegada de los aviones. Siempre la cantidad de Sinopharm es muchísimo más alta que la de Sputnik. Siguen todavía los que tienen que hacer la segunda dosis del componente 2 de Sputnik B. Hay mucha gente reclamando porque no recibió eso. Algunos ya recibieron la cosa combinada con las otras posibilidades, otros están a la espera, esas son las más retrasadas. La Sputnik B, componente 2. Estamos atravesando un momento que es como un mientras dure, ¿no? Porque el sábado fui a un bar, a la noche, fui a la fuerza a la terraza y estaba lleno de gente, como que ya está. La gente está en todos lados como muy feliz, aparte no hay más restricciones. No hay más restricciones. La ciudad de Buenos Aires, decíamos el viernes, que levantó prácticamente casi todo lo que era el aforo, está completo, todo lo que sea al aire libre se puede hacer. Lo que sí, esto que decías, que sea al aire libre, no quiere decir que puedas estar pegado al otro. Podés estar, pero digo, no es intentar prohibir, pero el virus se transmite por aerosoles, por el aire. O sea que si vos, yo te estoy hablando a vos, a 10 centímetros y estamos más de 10, 15 minutos, ¿con la Delta? Si yo la tengo, vos la tenés, es posible que nos contagiemos. Lo que es loco es, no es loco, digo, hay una explicación científica, pero todavía no la estamos teniendo como pensamos que la íbamos a tener. Hubo un momento que se hablaba de que este momento iba a ser el más álgido con la Delta. Y se fue corriendo. Se fue corriendo y tiene que ver porque en el mismo momento, por la autopista que venía la Delta, por el otro lado venía la vacunación que realmente aceleró muchísimo el último tiempo. Lo que sí hay que tener en cuenta, y se está poniendo el ojo en eso, es esto que tenemos del diario del lunes, por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos? De cada cinco casos, uno es de un menor con la variante Delta. ¿Y qué es? La población que no está vacunada. Bueno, hablemos de los menores justamente porque Pfizer aseguró que la vacuna dice que es eficaz. Lo dice Pfizer. Son datos de ensayos clínicos que hicieron de fase 2, todavía no publicados en revista con referato. Lo que hacen y comunicaron es que se usa un tercio de la dosis para los adultos, eso en los chicos de 5 a 11 años, y de acuerdo al comunicado de prensa que lanzaron el ensayo, se hizo en poco más de 2.200 chicos y arrojó buenos resultados, tanto de seguridad como la respuesta inmunitaria. Paso que sigue, el laboratorio va a pedir la autorización de emergencia ante las agencias que regulan los medicamentos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Lo más probable es que primero salga en Estados Unidos, donde ya Moderna está funcionando, en el rango etario de chicos, también pasó con Pfizer entre 18 y 12, ahora van por este rango de 5 a 11. En Estados Unidos ya está disponible para mayores de 12 la Pfizer. Hoy juran los seis, entre comillas, nuevos ministros. Hay de todo, sí. A las 4 ahora, ahora arranca Juan Manzur. Manzur, sí, Manzur como jefe de gabinete, reemplazan a Santiago Cafiero con otra novela que se desprende en su provincia, que es que está a los tiros con su vice. Esa novela es increíble. Es increíble. Es increíble. Pero expliquémosle, está Jaldo, que es el vicegobernador. Sí. Manzur dijo, yo voy a agarrar como jefe de gabinete, pero ayúdenme a que Jaldo no asuma. Jaldo, no asumís, no asumo. Se fue, voy a asumir. Lo que corresponde sería que es el vicegobernador. Debería asumir. Tiene que asumir. El tema es que están enfrentados, se enfrentaron incluso en las PASO, presentaron listas diferentes. Bueno, las coaliciones, estas cosas que salen mal. Qué tema con los vices, ¿no? Terrible. Es como que, no sé, tienen un picayelo a mano, todo el tiempo. Bueno, Manzur, nuevo jefe de gabinete, en lugar de Santiago Cafiero. Santiago Cafiero se va a Relaciones Exteriores y Culto, que era el lugar que tenía Felipe Solá, que otra novela durante la semana. ¿Ese diálogo es así? No podría asegurarlo, pero... El diálogo donde le pide Santiago Cafiero, supuestamente, la renuncia. Y Solá abandona en el momento, ¿no? Primero se sorprende ante la decisión, porque no se la comunicó directamente quien cree que se la tiene que comunicar, y después, según este diálogo que se escribe en redes, le pregunta quién va a asumir en su cargo. Y Santiago Cafiero le responde, yo. Mirá. Es espectacular. Así que llegó a un lugar al que iba a participar como canciller, y no participó porque ya no era canciller. Todo en el vuelo se enteró, bueno, se enteró cuando aterrizó. Aníbal Fernández en seguridad, reemplaza a Sabina Frédéric. Lo que se está esperando ahí es cómo va a funcionar el tándem provincia-nación, Berni y Aníbal Fernández. Y veo más picante la discusión en caso de que Berni se anime con Aníbal Fernández como se animaba con Sabina Frédéric, ¿no? También es un temita. Es lo que se está viendo. Julián Domínguez, ganadería, agricultura y pesca, reemplaza a Luis Basterra. Julián Domínguez tiene una papa recontra caliente en la mano porque es el campo, nada más y nada menos. Y ya el campo habló y dijeron que le iban a pedir que no importaban los nombres, sino que importan que le bajen las retenciones, que los escuchen. Y todo eso porque tienen unas en la manga y es que son los que traen los dólares. Es así. Igual, ¿qué te queda? ¿Alguno más, no? Todavía filmo, ¿no? Jaime Persic, educación, que reemplaza a Nicolás Trota. Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología, reemplaza a Roberto Salvareza. Juan Ross, en Comunicación y Prensa, en lugar de Juan Pablo Biondi. Y Cecilia Todesca, es nueva secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, se va con Cafiero ahí. Y también hay pequeños breves anuncios de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ahí vamos sobre esos también. Me está explicando acá una periodista que conozco mucho, me está mandando un mensaje, me dice que se arreglaron Jaldo y Mansur. Asume Jaldo, pero con un acuerdo. ¿Y cómo será el acuerdo? Y no lo sé, pero si estás escuchando, Palomita... ¿Cuánto estaremos? Paloma, ¿qué le estamos dando? Bueno, tenemos gabinete de Kicillof con Insaurralde ahí a la cabeza. Insaurralde deja la intendencia y se va jefe de gabinete, reemplaza a Carlos Bianco. Leonardo Nardini, que es el intendente de Malvinas Argentinas, asume como ministro de Infraestructura. Y el actual ministro de Infraestructura, Agustín Simón, se va al Instituto de la Vivienda. Y otra que se va es María Teresa García, que era ministra de Gobierno. Uno la reemplaza la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez. Todos están haciendo estos movimientos. Uno en su casa piensa, ¿para qué? Y todos ellos te hablan de, hay que relanzar el gobierno. Sí, relanzarlo con nombres que ya conocés, da la sensación, es como una selección de fútbol que algunos jugadores ya no los convocaba por la sensación de ciclo cumplido. Dijeron, no, traelos de vuelta. Los históricos. El que más ruido hizo, obviamente, fue Mansur, ¿no? Sí, y Aníbal Fernández también. También, también. La analogía con el fútbol sería ese jugador que en algún momento fue muy importante para el club, pero también trajo mucho bardo. Era díscolo, salía de noche. Pero lo traigo vuelta porque siento que algo le suma a este... Sí. Bueno, estaba toda la pelea que decían, ¿qué hace Mansur? Un antiderechos, alguien que hizo parir a una menor de edad. Bueno, la nota de Julieta Rofo del diario AR me parece que es muy contundente y muy elocuente. Y dicho esto, ahí me parece que el debate lleva razón, por lo menos. Total, total. Es verdad que es naif pensar que cualquiera que llegue, por más que sea, tiene un puesto muy importante como jefe de gabinete, pero es difícil pensar que algo que se consiguió y que hay una ley se vaya para atrás por alguien que no es partidario de esa ley. Sin embargo, hace un ruido. Hay gestos, hay gestos. Obviamente también se entiende que es política, se entiende que por algo lo ponen ahí, pero sí es raro que es un gobierno cuyo presidente en algún momento anunció el fin del patriarcado y más cositas así similares. Bueno, nada más, no tenemos nada más. ¿Alguna cosita más? Sí, sí. Se entregaron los semis, puedo decir yo, y fue la fiesta de la televisión en Estados Unidos, ganó Ted Lasso, ganó The Crown, lo que nadie creía. O sea, pasó lo que iba a pasar. Bueno, gracias Emi. De nada.